¿Qué es la obra de la Argentina? Porque va a agilizar profundamente el tránsito hacia Paraguay, un tránsito ágil y seguro a la vez. ¿Cómo va a ser, cómo va a funcionar ese nuevo centro de frontera? Aquí lo que vamos a modificar es de cero una estructura. Ustedes están viendo, ustedes están enfrente, se dan cuenta que estamos generando una estructura totalmente nueva. Esto es en la zona cercana a la estación de trenes. Exactamente, pegadito. Ahí va a haber 14 casillas de salida, va a haber un lugar para que pasen directamente los camiones y no se junten con el tránsito. Es decir, los camiones van a ser, digamos, controlados en Paraguay, pero para que no formen parte del mismo flujo con los automóviles, van a tener un carril exclusivo. Después va a haber un carril para los micros. Los micros van a poder estacionar de a dos, la gente va a bajar, va a hacer el control migratorio y después el micro va a ir pasando ya el paso a recibir nuevamente a los pasajeros que hicieron el control migratorio. Esto lo va a ordenar mucho, va a estar totalmente cubierta la persona por las cuestiones climáticas, para no sufrir la lluvia. Me parece que va a ser un paso muy interesante y que nos va a permitir de a poco avanzar sobre la entrada a país. Digamos, el complejo viejo, el complejo antiguo, que está dividido en entrada a país y salida a país. Lo que está en el puente para que la gente entienda. Ahí, cuando tengamos resuelto este nuevo paso, vamos a ir sobre el paso que está sobre el puente. Vamos a dejar ese paso solamente para entrada al país. Eso va a agilizar mucho porque va a pasar de 14, es decir, vamos a pasar a 14 casillas para la entrada. De 14 a 16. Lo están viendo los textos. ¿Hoy cómo está distribuida la entrada y la salida? Y eso está con 7 para salida y 4 para entrada. Realmente va a haber un cambio muy interesante porque también va a haber mucha mejor infraestructura. ¿Va a haber mejor tecnología además de tener más casillas? La tecnología va a ser similar porque vamos a agregar lo que está hoy vigente. El control de Interpol, el control de reincidencia, el control del RENAPER, del registro nacional de las personas. Así que vamos a tener control y agilidad. Eso es un poco la conjunción que sirve a la hora de llevar adelante la tarea migratoria. ¿Tienen alguna fecha estimativa de cuándo podrá comenzar a funcionar esta nueva estructura de salida al país? Nosotros creemos que este paso va a estar operativo dentro de la primera quincena de mayo. Ahora no más. ¿Y cómo va a ser el cambio, la mutación de un sistema a otro? ¿Van a empezar a trabajar inmediatamente? ¿Van a terminar esta estructura allí en la cabecera del tren? ¿Van a trabajar en el puente inmediatamente? Vamos a trabajar primero con la inauguración de este paso. Cuando esté inaugurado este paso, con la salida del país, vamos a pasar a lo que es salida del país del paso del puente. Ahí vamos a empezar a trabajar en las casillas para convertirlos solamente en un paso de entrada a la Argentina. A ver, es decir que en una primera estancia van a seguir trabajando solamente las cuatro casillas que están habilitadas ahora para el ingreso al país. Eso no se va a tocar. Eso no se va a tocar mientras se hace el resto de las casillas que están arriba del puente para que queden todas de entrada al país. Por supuesto, esto se tiene que hacer de a poco, porque no se puede cerrar el puente. Entonces, me parece que es una forma lógica de poder llevar adelante una obra que va a ser de envergadura y que estaban esperando todos los posadeños de hace mucho tiempo. ¿Y tienen alguna estimación de tiempo en cuánto se terminaría ya lo que está arriba del puente? Digamos, lo que sería todo destinado para la entrada. Sí, nosotros creemos que en agosto esto va a estar funcionando. O sea, la idea por lo que veo es concentrar el periodo de obra en una época en la que no hay ni un pico esperable, digamos. Exactamente. Sabemos que este es un paso, es el paso más importante de la Argentina. Por lo tanto, siempre hay afluencia. Pero durante estos meses va a ser menor a la de la temporada estival, donde el verano, por supuesto, es mucho mayor. A ver, ¿va a haber suficiente personal como para atender esta estructura mayor? Por supuesto que tenemos que ver el tema del personal, porque casillas solas, por más que existan hoy las puertas biométricas, la presencia humana siempre es fundamental a la hora de decidir cuestiones que son traumáticas. Mientras está todo bien, los sistemas electrónicos funcionan. Cuando surte una alerta, cuando surge la alerta, el que define es el ser humano, que es el que tiene la posibilidad de discernir, por supuesto, no exento del error, porque también los seres humanos nos equivocamos, pero tenemos la capacidad de ser mucho más flexibles y entender cuestiones que las máquinas, por supuesto, con su fría lógica no comprenden. Habló de puertas biométricas. ¿Se van a instalar en posadas? Sí, puertas biométricas. Vamos a comenzar en el tren. Y esto se va a parecer a lo que está funcionando hoy actualmente en Ezeiza, en Buquebus, en los cruceros. Así que me parece que está muy bien. Me parece que es un adelanto muy significativo. La puerta biométrica, para que la gente lo entienda, es un sistema que automatiza este trámite de registro de salida, ¿no? Exactamente. La puerta biométrica lo que hace es concentrar toda la tecnología y, ante algún inconveniente en la persona que es controlada, producir una alerta. Entonces, el inspector lleva a la persona a un control suplementario. Así se trabaja con las puertas biométricas. Mucho más ágil la persona apoya su documento, coloca su huella y le lee en el rostro. Es realmente maravilloso porque hay un aspa que se abre y permite pasar. Siempre que la persona no tenga inconvenientes. Cuando la persona tiene inconvenientes, el aspa no se abre y aparece un ser humano que lo traslada hacia un cuartito para hacer el control suplementario. La otra gran novedad sobre la que se está trabajando en tema migratorio aquí en la región tiene que ver con la habilitación del paso Ayolas-Iguazú. ¿Cómo se está trabajando en eso? Bueno, ahí estamos trabajando firmemente. Hoy tuvimos una reunión también con... Ayola-Ituzango, perdón. Ayola-Ituzango, sí. Estamos trabajando con las autoridades paraguayas. Nos reunimos con el director de Migraciones de Paraguay, con la gente de la Cancillería paraguaya, para trabajar en acoplar los sistemas. Ya hay una base de entendimiento. Ellos cambiaron su sistema a un sistema que se llama MIDAS, que tiene que ver con un aporte que ha hecho la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones. Así que vamos a trabajar juntos para compatibilizar los sistemas y trabajar en ese paso que tiene que ver con Ayolas y Tuzango, que es muy interesante. Por arriba, por el coronamiento de la represa. Sí, exactamente. Ahí vamos a hacer mejoramiento del paso y trabajar en conjunto con los paraguayos. ¿Y Iguazú cómo está funcionando el paso? Iguazú está funcionando bien. Hicimos algunas modificaciones en estos tres años y realmente estamos satisfechos. Siempre se puede mejorar. Siempre hay que seguir con una mirada muy particular a estos dos pasos que son los más importantes del país. Tanto Posadas como Iguazú concentran la mayor cantidad de tránsitos de la Argentina. ¿En números cómo se ve eso? En números estamos hablando de 10 millones aproximadamente de tránsitos anuales posadas y 9 millones y pico Iguazú. ¿Y en el total país cuánto es? 73 millones en el país. Por lo tanto, evidentemente, la provincia de Misiones tiene un altísimo nivel de participación en lo que es el trabajo migratorio. Nos da mucho trabajo. Argentina tiene otra particularidad entre los países de Latinoamérica que reciben muchos inmigrantes. Es así. Nosotros somos el país más abierto, más hospitalario de toda Latinoamérica. En tres años hemos radicado a 700.000 personas del mundo. Es una cifra importantísima y además se le agrega un estándar de bienestar hacia el migrante muy importante. Quizás el más importante del mundo. Por lo tanto, por eso también tenemos que darnos un sistema seguro para determinar claramente, como nos dice Rogelio Frigerio, el Ministro del Interior, un país abierto y hospitalario para todos los que vienen a trabajar, estudiar, producir por la Argentina y restrictivo para los que vienen con otros fines. ¿Y cómo hacer más hospitalario ese sistema para el que viene con intenciones de trabajar? Bueno, principalmente hoy estamos enfocando en la orientación del flujo migratorio. Para nosotros es fundamental conocer realmente cuál es la actividad que el migrante realizaba en su país. ¿Para qué? Para orientarlos en los lugares del país donde la Argentina necesita manos de obra realmente pujante y que se necesita. Están recorriendo las provincias para recabar necesidades. Estamos recorriendo, comenzamos en Río Negro, ahí notamos, por ejemplo, la falta de médicos. Bueno, médicos faltan en todo el país. Bueno, de esto tenemos que ponernos a hablar los argentinos. Es decir, Argentina ha silenciado el tema migratorio por miedo a resultar, tener una mirada xenófoba cuando somos el país más abierto. Es muy llamativo, ¿no? Es decir, ponernos a pensar, por ejemplo, en Río Negro necesitaban médicos. Pagaban de 70 mil a 100 mil pesos para que médicos argentinos o de extranjeros fuesen a la provincia. Fuimos al lugar, firmamos un convenio con el Ministerio de Salud, salió una nota en un diario de tirada muy importante en la Argentina, empezaron a anotarse médicos. Los médicos extranjeros pidiendo la revalida con la Universidad del Comahue y demás. Y me llamó el Ministro de Salud y me dijo 34 médicos se anotaron en esta semana. Yo dije, qué bárbaro, médicos venezolanos. Me dijo, no, médicos argentinos, que de distintos lugares del país tampoco sabían que se estaba dando esta posibilidad. Evidentemente, orientar el flujo migratorio lo que hace es hacer crecer el país. Lo hizo la Argentina en el 1900. El Hotel de Inmigrantes, el lugar donde la Argentina recibía y alojaba durante cinco días a los migrantes del mundo, llegaban en los barcos porque venían de Europa, de una Europa convulsionada, las personas se alojaban por cinco días, se les daba asistencia sanitaria, asistencia alimentaria, se los alojaba ahí, y al quinto día ya se iba con trabajo para algún lugar del país. El Hotel de Inmigrantes quedaba a cinco cuadras de retiro y quedaba al lado del embarcadero. Es decir, que un país que pensaba en el recurso migratorio llegó a ser la séptima potencia del mundo, en gran parte también por esta orientación del flujo migratorio que hacía que el país tuviese desarrollo. Bueno, se buscaba en ese momento un movimiento centrífugo de descentralización de la población. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es lo contrario, un movimiento centrípeto, de vuelta a la gran urbe. ¿Cómo se puede volver a generar esa...? Para que nosotros tengamos en cuenta la catástrofe migratoria y demográfica que generamos en la Argentina. La Argentina tiene 4.400 villas de emergencia. 2.200 tiene la provincia de Buenos Aires. Es una concentración ilógica que no tiene ningún norte. Es simplemente amontonamiento de gente. Porque uno siempre pregunta ¿qué ejemplo más claro de amontonamiento que un barrio de emergencia? Sin calles, sin alumbrado, sin agua, sin cloacas, sin escuelas, sin policías, sin colectivos. Y por otra parte, espacios del país con muy baja densidad poblacional. Piensen esto. La ANUS, esto dicho por el intendente de la ANUS, tiene una densidad poblacional por kilómetro cuadrado de 10.000 personas. ¿Sabes cuál es la densidad poblacional de la Argentina por kilómetro cuadrado? 16 personas. ¿La densidad poblacional de Chubut? 4. Bueno, de esto tenemos que hablar los argentinos. Son los temas que la Argentina no ha tocado. La Argentina ha hecho en los últimos años, muchos años, no el gobierno anterior. Muchos años. Casi le podría decir, para nosotros, que estamos comprometidos con el sistema democrático, desde que comenzó el sistema democrático, nosotros no hemos hablado de temas muy importantes. Por ejemplo, el mar. ¿Qué queremos hacer con el litoral marítimo? 5.500 kilómetros del litoral marítimo. No sabemos qué hacer con el mar. No sabemos qué hacer con la minería. Chile vive con una cuenca de cobre muy similar a la Argentina. Nosotros no podemos sacar 10 kilos de cobre. Realmente no hacemos las cosas lógicas. No sabemos qué hacer con las fuerzas armadas. Porque tenemos todavía prejuicios con la dictadura militar. Sentémonos y hablemos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos los argentinos? Y con la gente de bien. ¿Qué queremos hacer? Porque con las personas que vienen a hacer las cosas malas de la Argentina, o equivocar el camino, es mucho más simple saber qué hay que hacer. Un sistema seguro, justo, lógico, equilibrado, que permita que esa persona que rompió el contrato de confianza, vuelva a su país. Ahora la gran pregunta, con la mayoría, que son los que vienen a hacer las cosas bien en la Argentina, y que vienen a ayudarnos. ¿Qué queremos hacer? ¿Amontonarlos? ¿O queremos que cada zona tenga el desarrollo que se merece? Por ejemplo, estuve en San Juan, firmando con UNIAC, un convenio de población. Estamos celebrando ahora el once, definitivamente. Y uno ve que San Juan es igual que Mendoza, pero le falta desarrollo. Para desarrollar cualquier región, ¿qué se necesita? Por supuesto, talento, capital, y recursos humanos. ¿Cómo vamos a generar el recurso humano? Porque el capital puede venir, el talento lo pueden tener las personas que viven en el lugar, pero cuando se necesita desarrollar algo, se va a necesitar el concurso de otras voluntades. Y si vienen de afuera, hoy estamos haciendo radicación electrónica, hoy en la Argentina se radica una persona electrónicamente, entra en una computadora, desde cualquier lado del país, y puede empezar a registrarse. En ese lugar nos va a contar, en un campo especial que hay, qué realizó en su país. ¿Cuál es la actividad que realizó? ¿Qué es médico, ingeniero, carpintero? ¿A qué se dedicó? Vamos a tener la demanda insatisfecha, porque vamos a seguir trabajando con las provincias. La demanda insatisfecha de las provincias tiene que juntarse con el ofrecimiento del migrante. Y ahí vamos a tener un círculo virtuoso. Esto, en definitiva, es pensar al inmigrante como un recurso y no como una molestia, porque como dice, lo puede ver. Es que el migrante en sí es una fuente de crecimiento. Y aparte, no se nos cuenta a nadie a los argentinos. Es nuestra historia. ¿De dónde viene tu abuelo? ¿De dónde viene el mío? Y muchas veces también pensamos en un recurso hipercalificado. Hemos tenido una migración muy interesante que fue la venezolana. Piensen que nosotros recibimos en migraciones una afluencia de 130.000 venezolanos. Desde que comenzó la diáspora en Venezuela, vinieron a la Argentina 130.000. Es una cifra muy importante. ¿Saben cuántos ingenieros vinieron? 7.000. 7.000 ingenieros. Esas personas que hicieron el trámite de reválida. Eso es un componente muy interesante para un país. Me encontré con un ingeniero venezolano manejando un taxi en Buenos Aires. De esto estamos hablando cuando hablamos de orientación. ¿Tiene lógica que ese hombre esté manejando un taxi? Por supuesto que es una tarea muy encomiable y que alguien la tiene que hacer. Pero ese hombre seguramente no se siente pleno manejando un taxi. Y se lo necesita también. Y la Argentina no necesita que un ingeniero maneje un taxi. Que trabaje de ingeniero. Pero de esto estamos hablando.